La gracia en los últimos minutos, por ahí lo que veníamos buscando, teníamos que ganar para poder salir abajo, estar un poco más tranquilos, bueno, se nos dio en el mito final y contentos por el gol. ¿Qué faltó de tranquilidad Horacio para definirlo antes, para poder crearle situaciones? Porque no pudieron por ahí llegarle mucho a Derre, vamos a llamarlo en el palo de Ayala, pero por ahí faltó un poco más de tranquilidad esta noche. No, sabíamos que iba a ser un partido difícil, esto era una final, como se juega, el nivel viene jugando bien, tiene jugadores de categoría, sabíamos que era un partido muy difícil por los puntos que se jugaban y bueno, por ahí la paciencia que tuvimos fue fundamental, después, como te digo siempre, hay que estar tranquilo en otro momento y tratar de hacer el partido más largo que se pueda. Fija, no se te daba el gol, en gimnasia, se te dio justo en ese partido, en el que más necesario era cuando todo era nerviosismo. Sí, sí, bueno, creo que lo venía buscando, por ahí, y lo comentaba, y así se me mataba mucho por la cabeza, y bueno, me entrenaba contento por el gol porque el equipo no iba a ganar y salió de la zona abajo, así que feliz por el final. Fija, ¿cuánto recordás de aquellos partidos en el torneo federal también que debe ser algo en la cocina del bolso, no, también, para disfrutar estos momentos? Sí, creo que yo sabía cómo serían estos momentos, me tocó en agropecuario pelearlo, y bueno, después en defensa tuve un paso bueno, pero yo quería jugar acá en gimnasia, y si me tocaba pelear este momento, sabía que iba a ser así, y nada, el campeonato que viene también tenemos que sumar, y va a ser igual los primeros partidos. Bueno, Independiente habían hecho un buen partido.